Con este toque de silencio por todas las personas que han perdido la vida a causa del coronavirus, así como un minuto de aplausos en reconocimiento al personal de salud que libra la batalla contra esta pandemia desde hace seis meses, el gobernador Mauricio Vila Dozal encabezó esta mañana la conmemoración por el 210 aniversario de la independencia de México. El mandatario estuvo acompañado de autoridades civiles y militares presidiendo este homenaje para recordar a las víctimas que han acaecido a causa de este virus. El mandatario estatal hizo este reconocimiento a la labor de los trabajadores del sector salud en la Plaza Grande de Mérida, en el hasta bandera central, donde se rememoró esta fecha trascendental en la vida del país. En punto de las ocho de la mañana, Vila Dozal estuvo acompañado de los representantes de los poderes legislativo y judicial, así como de las Fuerzas Armadas y el alcalde meridiano Renan Barrera Concha. Luego de izar, la bandera Vila Dozal y las demás autoridades rindieron los honores correspondientes y entonaron el himno nacional. En esta ocasión, la bandera fue llevada desde el Palacio de Gobierno hasta el centro de la Plaza Grande por una escolta militar conformada por mujeres del Ejército, la Marina y Fuerza Aérea. Se marca el toque de silencio del COVID-19. Con información al momento, progreso hoy punto com.